¿El crustáceo casquerudo? ¿Qué? Vaya, pero si es la señorita rompe hogares. Pero si es la señora más análoga del mundo. ¿Análoga? ¿A quién llamas análoga? Veo que has tomado tu rol apropiado como cajera. Al menos no luzco como si hubiese sido diseñada como una aspiradora pretenciosa. Bien, al menos puedo decir que yo fui diseñada. ¿Qué estás diciendo? Cubeta oxidada de tornillos. Tostadora glorificada. Pobre excusa para una ama de casa. ¡Oh, eso es eso! ¿Pero qué sucede? No lo sé, pero mi dinero va por la que tiene el trasero de tromo. ¿Dijo dinero? Bienvenidos a la pelea del siglo, donde por solo 5 dólares y 99 centavos, más la compra de dos cangreburgues, obtendrá la respuesta a la histórica pregunta ¿Cuáles son superiores los circuitos integrados de alta velocidad? ¡Preparada para golpear tu tarjeta madre! ¡Oh, los viejos tubos y biodos! ¡Estás a punto de que maltrate tus cookies! ¡Adelante! ¡Esperen! ¡Esto ni siquiera me acerca a la fórmula! ¡Eso desfermentará tus algoritmos! ¿Tanto? ¡Alto! ¡Está herido! ¿Estás lanzando la toalla? ¡Eres una despiadada página de inicio contaminada! ¡Nadie atropella a mi hombre! ¡Blanky, di algo! ¡Llévame a casa, bebé! Aunque eres un diminuto perdedor verde, nunca podría... ¡Oh! ¡Bliss! ¡Darme! ¡Contigo! ¡Karen! ¡No me abandones, Karen! ¡No otra vez! ¡No! 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 ¡No!